Transmitirle esa felicitación a Ram y a ustedes, a todos, por tantos años de trabajo, por tanto tiempo, por tanto esfuerzo para defender la verdad que nos sigue siendo necesario e importante como nación. Información seria, amplia, constatable, al servicio de una humanidad diferente. Gracias Cuba de Bate. Para Cuba de Bate toda la felicidad del mundo y su permanencia en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestra vida cotidiana. Desde el crudo invierno de la Argentina quiero enviarle un cálido saludo, lo mejor que pueda en este clima, un cálido saludo para las amigas y los amigos de Cuba de Bate que cumplen nada menos que 20 años. 20 años de una labor extraordinaria en defensa de Cuba, de su revolución, de los derechos del pueblo cubano. Cuba de Bate debe seguir y debe fortalecerse. Muchas felicidades. Felicidades a Cuba de Bate en sus primeros 20 años de vida, sabiendo de que tendrá una vida extensa, querido por nuestro pueblo y por muchos en el mundo que se preocupan por la realidad cubana. Feliz aniversario y un gran abrazo siempre agradecido y solidario por este regalo que nos da Cuba de Bate en voz de su pueblo, pueblo hermano y querido, de Cuba y su revolución. Abrazar enormemente a todo ese gran equipo responsable de este medio maravilloso. Seguimos juntos, que viva la patria grande. Así que muchas felicidades en estos primeros 20 años de existencia. Un gran abrazo, una felicitación por estos 20 años y el deseo de que sigan adelante innovando, luchando y batallando por la verdad de Cuba. Queremos felicitar a ese colectivo que tanto ha hecho por nuestra prensa y por informar a nuestro pueblo y a los amigos del mundo también.